Duele Cuando no tienes el cariño de lo que amas, duele Cuando presientes que la pierdes y la notas rara, duele Cuando un amigo te confirma lo que presentías Y te aconseja que la dejes, no vale la pena, no vale la pena Y uno siente que mil saetas se clavan muy dentro del pecho Y te atraviesan el alma Un mundo alegre oscurece y se desborda el llanto No hay quien te consuele Buscaste amigo al encierro y solo el licor aliviará tu dolor Y para qué tanto amor, para qué cariño Si me pagas con desprecio, me pagas con dolor Si te di mi vida buena, me tiras al olvido Sin importar mis sentimientos, me echaste a robar y vete a lejos No me importan tus excusas, tus mentiras Fuiste débil, no pudiste valorarme Y no te entiendo, y no te entiendo corazón Yo no te entiendo corazón Vete lejos No me importan tus excusas, tus mentiras No te entiendo corazón Que mi Dios nos proteja Duele Cuando presientes que te engañan Pero no sabes nada Duele Cuando se burlan a tu espalda Pero no dan la cara Duele Saber que pierdes lo querido Y solo queda Recuerdos que nunca se olvidan Que serán eternos Que serán eternos Adiós mujer La vida es una ruleta A veces se pierde Y no te arreglar Y no te arreglar No me importan tus excusas, tus mentiras Fuiste débil, no pudiste valorarme Y no te entiendo, si le agradezco a la persona Que te sacó de mi destino ¿Y para qué tanto amor? ¿Para qué cariño? Si me pagas con desprecio, me pagas con dolor Si te di mi vida buena, te pidas al olvido Sin importar mis sentimientos, me echaste a rodar ¿Y para qué tanto amor? ¿Para qué cariño? Si me pagas con desprecio, me pagas con dolor Si te di mi vida buena, te pidas al olvido Sin importar mis sentimientos, me echaste a rodar ¿Y para qué tanto amor? ¿Para qué cariño? Si me pagas con desprecio, me pagas con dolor Si te di mi vida buena, te pidas al olvido Sin importar mis sentimientos, me echaste a rodar ¿Y para qué tanto amor?